Hay una canción que nosotros hemos hecho, yo creo que una sola vez, que fue cuando la montamos, fue en un evento que nos fuimos a España a celebrar el aniversario, uno de los aniversarios creo que del nacimiento de Gades, se llama, bueno la verdad que todavía no tiene ni título, pero la canción, le pusimos homenaje a Gades y suena así. Danza el corazón con sus latidos, energética la sangre en travesía, y los pulmones marcan sus pasillos, con sincronismo de relojería. La suavidad delata al buen danzante, como el buen toro lo hace al mal torero, bailar la vida es entender como desastre, quedarse quieto, quedarse quieto, Mientras hayan poder, desmereciéndose ese honor, o algún hijo del sol le se ha negado el cielo, Mientras gritar más fuerte, sea signo de razón, o un ciego no dibuje lo que siente, ¿Quién olvidó? 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 A los que encuentran una estrella y la reparten, a los que importará cada color, a los que saben que no aguantan homenajes, porque de vuelta se podría ser mejor. A los que saben de un tesoro en toda vida, ¿Quién olvidó? A los que han sido como música, 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 para que baile un corazón. Danza el corazón con sus latidos, energética la sangre en travesía, y los pulmones marcan sus pasillos con sincronismo de relojería. ¡Gracias!